Los invito a mi fiesta Mi fiesta de Fortnite Mi mamá tiene un frasco de 50 de escudo en mi casa ¿Cómo? Un frasco que tiene el mismo sistema de abertura Yo también los he visto así en los tianguis No, no sé, hoy me enteré que lo tenía Y me dieron ganas de meterle un power azul Nomás por joder Está chido eso, está curado De hecho, ¿sabes qué, vato? Mi cumpleaños debería ser una fiesta de Fortnite Y les voy a dar así para tomar en frascos de esas madres Será curado Frascos de esos y pizza ¿O qué otra comida? Ah, también han salido los tacos, ¿no? ¿Qué otra comida ha salido aquí? Manzanas, cocos Hamburguesas No, no había hamburguesas, ¿no? Como objeto Como objeto, no Solo pizza Plátanos Dulces, nieves Lechugas voy a poner ahí Nieves, nieves, sí es cierto Nieves ya ha salido Hongos ¿Qué puedo poner que represente a los hongos? Muffins Muffins Es verdad, es verdad, es verdad Buena idea Muffins así en forma de hongo, vato Como los del Fortnite Es cierto, no había pensado Qué buena idea Me gustó más eso de los muffins Te invito a mi fiesta Mi fiesta de Fortnite Y ya se vienen de la skin que quieran, pues Como esas Como ya están todas aquí Te puedes disfrazar el Capitán América, si quieres Y abarcas todo, pues Abarcas todos los universos, la verdad De Spider-Man te puedes disfrazar, si quieres Nomás no puedes venir de Mario Bros. porque Nintendo no quiere De Samus podías, pero valió verga De hecho esta skin, Yoshi, no te hace que se parece un poco a la que yo traigo La Mizuki Tiene un aire así a la Samus Casualada es una ensalada de frutas para el día de tu cumpleaños Claro, vato, claro No, pero O sea, si va a haber manzanas Que sean manzanas completas, pues No ensaladas ni nada Cocos, un coco completo Plátano, ahí los pones en la mesa Plátano Solo dicen frutas por eso Manzanas con caramelo No, no, no Así una manzana ¿Qué dice Yoshiapa? Mi cumpleaños es a noviembre ¿Qué onda? Tienes todo el tiempo para estar haciendo los bollos Tienes todo el tiempo para diseñar tu traje Mira, ¿qué pizza? Yo tengo ese skin Ya tengo ese skin Con que ir al cumple del Albert, entonces Pues escogen Escojan ustedes una skin Y se disfraza de mi cumpleaños El memoria de Peter Parker Sí, el memoria de Peter Parker Sí, el memoria de Peter Parker Iba a disfrazar de Spider-Man Pero pues eso es lo bueno, ¿no? O sea, que hay chance de disfrazarse de lo que quieras Porque imagínate Tú dices Fiesta de Spider-Man Y todos tienen que disfrazarse de Spider-Man Entonces si dices Fiesta de Fortnite Pues ya te disfrazas de lo que tú quieras Mientras tenés Te puedes disfrazar hasta de Keanu Reeves Te puedes ir de traje Te puedes ir de traje Puedes ir elegante, pues si quieres Es el lucho de las fiestas de Fortnite Pues la gente no sabe emprender Sabe emprender las fiestas Obvio, bueno, me voy Pues sí, podría irme ir de Vandalorian, vato De Grogu Podría irme ir de Groot, vato De Groot también, si quieres De Tano, güey Es más, te puedes poner un pijama de conejo, güey, también Y ya cuenta De oso te puedes disfrazar Oso Coca-Cola también Hay de todo, cabrón Del bananí Un bananí elegante también, güey, güey Es que muchas posibilidades Es que la gente no sabe hacer fiestas, güey Yo al Chile siempre he querido que mis fiestas, pues Sea gente disfrazada, que todos se disfrazen para ir a la fiesta No que vengan así nomás en tenis y pantalón de mezclilla Que vengan acá cospleiciados, más chido Siempre hay que ir a una fiesta así No digo algo, peguenos Úsalo, úsalo No digo algo, peguenos No digo algo, peguenos No digo algo, peguenos